Encontré algo raro, menomán, excusa, me te interrumpa. No, no, dale, dale. Que el flaco no me dijo de que te he hecho un chimpulado. Sí, sí, sí. He hecho chimpulado. Sí, siempre. Ahí, este chimpulado. Hoy no está en eso. No, hoy no está en eso. No, 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 no. Mire. Hay tenis que lamentablemente usted... Hay tenis que yo sé que usted lo va a ver en el mercado. Y en esa tienda que usted ve de segunda. No, de segunda no. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, eso. De segunda. Quiero que me pongan en el Instagram así mismo. Me lo ponen ahí de una vez de que yo arranque hablando. Cuando tú hables. Ok, ok, también. Entonces. ¿Usted sabe quién es el que ganó de esos menores y a los menores? Ay, 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 ay. Y a los menores. Entonces. No lo culpo. ¿Qué pasa? Hay un tenis que... Que ese tenis va a ser el tenis más vendido del año a lo que va. Y todo es seguro que usted va a ver ese tenis que... Tengo entendido que está bien caro. O sea, usted en 600 ya o por ahí. Sí, 600. Está en 600 dólares y pico. Que usted va a ver esos tenis chinos. Ese tenis que usted ve ahí. En la calle, mire. Lleno, 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 lleno. 600 dólares dando por eso. Miren. Ese es el tenis Eric Jordan, el número uno de Jordan, el Jordan 1, diseñado para J Balvin. El modelo que hizo el acuerdo, los Nike, la compañía de Jordan, Michael Jordan con J Balvin. Y ese tenis se ha vendido como espuma porque ni siquiera en la tienda, cuando tú vas a comprar, en dos minutos se acabó. En dos minutos se acabó. Oye, estamos hablando, no estamos hablando de que fue en 24 horas. En dos minutos se acabó. Eso quiere decir que el tenis le ha gustado, Lento, a todo el mundo. Everybody. Atención, los haitianos. Yo saco un solar con 600 dólares. Con 600 dólares, ¿verdad? Sí, ahí en Vintervalle. En Vintervalle. Atención, los haitianos. Porque sé que van a estar preparados para ese tenis cuando comiencen a falsificarlo. En Panamá hubo un lío, Neto Flow. Vamos a ver el video de la larga fila, larga fila de la gente esperando para poder comprar los tenis. Ni los iPhone este año han estado así. Rompió, llevaron. Vamos a ver el video porque hasta el presidente de Panamá se quejó de eso. Claudio. E hicieron largas colas por adquirir las zapatillas de edición limitada, del cantante colombiano J Balvin. El hecho se dio en las afueras de un centro comercial, que anunció ser la única autorizada en las ventas de estas zapatillas. Según los videos que circulan en las redes sociales, una masiva cola que se extendió por varias cuadras se mantuvo hasta horas de la madrugada, donde no hubo respeto por el distanciamiento social, ante el aumento de contagios en Panamá. Ante ello, el gobierno de Cortizo ha ordenado un nuevo toque de queda nocturno, establecido en su capital. ¿Lo escucho, presidente? DJ Balvin, me encanta. Pero no puede ser que una zapatilla valga mucho más que la vida de cada uno de nosotros y nuestros familiares. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ha recordado... Ok, miren. Este tenis... ¿Qué me estás diciendo? Este mundo está acabando. Este tenis, señores. Mírenlo ahí. Ustedes vieron la fila... Vamos a decir, ponen el video. En el momento de la fila. Ustedes vieron la fila de personas... ...para comprar ese tenis de DJ Balvin. ¿Eh? ¿No te gusta? Aquí usted no va a ver esa fila por una razón. Primero, aquí hay muy pocos dominicanos que van a hacer ese dinero. Van a hacer muy pocos... O sea, limitadamente. Es mi amigo Barbie que está vendiendo esos tenis. Si nos manda uno, de todos los pones. Claro, no. Ningún problema. Pero, ¿qué pasa aquí? A diferencia de Panamá. Que aquí usted va a ver... ...todos los haitianos y toda la tienda boutique... ...del mercado... ...de la Duarte con París... ...vendiendo ese tenis a 300 pesos. ¡Llévese de mí! ¡Ay, es que yo lo voy a comprar! ¡Llévese de mí! ¡Ay, es que Neto flujo! ¡Ay, es que yo lo puedo comprar! ¡Es nomás! ¡Ay, es que... ¡Claro! ¡Ay, mire! Ahora, Neto, ¿te gusta el tenis? Sí, me gustan los colores. ¿Sabes que me gustan mucho los colores? ¿Sabes que el concepto de llevar 10 colores? Sí, los colores, sí. También los colores, porque tú te los puedes poner... Ese tenis es para pobres también. ¿Es para pobres? ¿Por qué? ¿Sí, tú sabes por qué? Porque el pobre no tiene mucha combinación... Se puede poner un suelterrojo, le quedan bien. Se puede poner un blanco, le quedan bien. Un negro. Un negro. Claro. Un amarillo. Yo siempre, mira, yo tengo una técnica. Mi abuela siempre me enseñó. O sea, que uno es pobre. Y uno tiene que usar los trucos. ¿Entiendes? El que es pobre... Atención. ¡Ey! También los muchachos. ¡Ey! ¡Ey! Gracias. ¡Atención! ¡Trucos para el pobre! ¡Trucos para el pobre! Utilizando un tenis de muchos colores. Usted, cuando le vayan a traer un tenis, que a veces no se lo traen, que se lo ofrecen, usted tiene que pedir los colores, que tengan varios colores. Como de J Balvin. Como de J Balvin, porque así usted, el suelter marcado que tiene, que es color verde, usted puede poner con ese tenis. El rojo que esté estrujado, se lo puede poner con ese. Pero no venga usted, ¡No! ¡Tráeme uno rojo entero! Para ponerte con un suelter verde. Un alcohíris. ¿No entiendes? Una... Ese tenis me lo pongo yo. Cuando esté como en 30 dólares. No, no. O el 35, dos años después. De este tenis. Y usted pone el tenis el 24. El 25. No, pisao. Todavía hay reyes. No, en febrero hay 27. El 27, tengo yo los tenis puestos todavía. Pisao. Semana Santa. Semana Santa y tenis en la playa. Dios de la madre. Dios de Dios. No, mira muchachos. Hasta que grite. ¡Suéltame! Y tú celebrando... Y tú celebrando la restauración con el tenis. Ellos hay unos tígueres que son frecos. Que en los barrios te van a ser en la esquina. ¡Quítatelo! Porque ya he pisado. ¿Qué es eso tenis? Que tú no lo pongas. Ya. Tienes loco ya. Suéltalo. Eso es increíble. ¿Qué te dicen? Ah, Dios. Cuando lo repiten. Ya. Estás que grite, muchachito. Pero, si es como DJ Barbie. Sí. Tú le das. Claro. Un barumbero le damos. Y tú le das. Yo le doy. Hasta con camisa. ¿Con qué tú lo combinarías, Neto? El 24. Para que la gente vaya cogiendo... Atención. Atención, J. Barbie. Para que contrate a Neto. Usted pone... Ok. Se pone el... Vamos por el 24. El flow de 24. El flow de 24. Una camisa manga corta. Esa rosada para rollar. Sí, es rosada. Para rollar. Tú sabes, impresionante. Es rosada. No tiene... Es un pantaloncito. Es un pantaloncito de hembra que se pone y confunda. ¿Cómo se confunda? ¿Cómo? No, man. ¿Cómo se pone que son tan apretados? Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Claro. Entonces... Y los tenis llevar. Entonces viene... No se ponga esas medias tricolores. No, no, no. Se ponga ridículas. Vi que los tenis llevar y tienen tres cordones. Eso es una ventaja. Tres... Mire, ese muchacho está pensando en nosotros. Los pobres. Tres cordones. Ok. Entonces es 25. Es 25. Podemos tirarlo también, tú sabes, porque... Podemos... No, es que va obligado. Es que no hay más. Entonces viene con un suertecito de cuello bien verde lumínico. Paró ya el 25, ya tú sabes. Y como tú estás viendo desde mí, ya te pones la bermuda. Claro, te pones una bermudita que bajen bien los tenis, ya tú sabes. La media blanca. La media blanca. Entonces es 26. Como tú estás resacado, te los puedo poner en la mañana también, porque son tú. Con un suerte blanco. Con un suerte blanco, claro. Y así duras tú hasta el 31 con un suerte blanco. Entonces el 31... Si tú no tienes mucha vergüenza, te los pones el 31 también. No hay más nada. No, pero el 31 tú te los pones a neto. Tú pones tu 31. Con tu gorra ahí. Una gorra de colores. Una pavita de colores. De pavita. Sí, una pavita de colores. Y tu suerte de colores ahí va. Claro. Y el día primero vuelve y te pone... Una pavita amarilla. Con un suerte blanco. Y los tenis de nuevo. Y los tenis de nuevo. Y el día 6 de enero te pone un suerte con muñequito. Y los tenis de nuevo. Sí, de bobo de esponja amarillo. Un suerte amarillo bobo de esponja. Y ya... El 20 de diciembre. El diciembre con Vibing. Diciembre con los Vibing enteros. Colores, colores. Señores, ahí está. Si usted está escaso. Mire. Esos tenis están escasos. Yo vi a Marvy con esos tenis. Sí, Marvy tiene una tienda. Tiene una tienda también. Tiene una tienda y vende tenis. Tiene varios tenis ya de los... De los J Balvin número uno. Así que la persona... Vaya donde lleva el Vib. ¿Eh? Lo apoyamos ahí para que no se quede. Claro, claro. Entonces ya ustedes saben. Señores. Vamos a ver si el flaco me dice si los muchachos pudieron comunicarse con el invitado. ¡Ay! ¿Eh? Pero... Porque tenemos un contenido sumamente interesante. Y nada, nada. Vamos a hablar de lo que se ha hecho en las redes virales entre los muchachos del Paz. Ok. Vamos a una pausa para cuando ya vengamos allá para acá. Ya vengamos con él en vivo y nítido. ¡Nale! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Gracias.